A partir de que ya hicimos la limpieza y desasolve de los drenes y canales, encuentran que alguien nuevamente fue y tiró un cacharro, repórtenlos para nosotros nuevamente hacer la limpieza y pedirle a la gente de Culiacán que si tienen la necesidad de hacer una descacharización, por favor nos lo hagan saber, ahí mismo al WhatsApp 6673-31330, tenemos un programa permanente para atender este servicio o esta necesidad.